Así es chicos, y bueno pues en esta ocasión nos encontramos aquí ya muy bien acompañados con la arquitecta Adela Bañuelos, quien es subdirectora del Sistema Estatal de Museos aquí en Zacatecas, y bueno pues para que nos platique más que nada la exposición que le quedan algunos días, respecto a Nueva Figuración 1 y 2. Muy buenos días, ¿cómo está arquitecta? Muy bien, muchas gracias por la invitación, pues sí, esta exposición se hizo por iniciativa de Lelia Driven, curadora y crítica de arte, es una secuencia de la exposición que tuvimos como Nueva Figuración 1 en noviembre del año pasado, para mostrar la obra de artistas emergentes que están ahorita en la actualidad, los emergentes por su gran calidad, la mayoría son egresados de la Escuela Nacional de Artes Visuales, Artes Plásticas de la UNAM, entonces han recibido importantes premios cada uno de ellos y pues bueno, la calidad en su técnica los respalda. En su mayor parte se está rescatando la cuestión realista, ya hay algunas que son figurativas y un poco abstractas, pero son la minoría, la mayor parte de ellos son especialistas en el retrato e incluso el hiperrealismo, si se fijan en cada una de ellas es casi una fotografía la que estamos viendo, entonces sí es muy importante cómo están especializándose en esta técnica que luego se dejó un poco de lado y yéndonos un poco a lo abstracto, se viene una tendencia muy fuerte de lo abstracto. Tenemos alrededor de 30 piezas, de diferentes formatos, la mayor parte son de gran formato, hay algunos pequeños, pero la calidad lo hace inmenso, si pueden tomar algunas tomas, valga la redundancia, en el crucero del antiguo templo hay pieza pequeñita, una es de 10 por 10 centímetros más o menos, pero es impresionante cómo es la técnica, cómo se maneja por este autor, son cuatro de ellos, son Diego Narváez, Mónica Zamudio. Sí, si gustan venir solamente a ver el edificio, se hace un equilibrio en la medida de lo posible, perfecto para que se pueda disfrutar tanto en el edificio como la exposición que se presenta temporalmente, en esta ocasión pues es Nueva Figuración 2. Perfecto, bueno pues arquitecta, te agradecemos que nos hayas dado algunos pormenores respecto a esta exposición y que aprovechen porque ya, se acaba. Así es, se acaba y ya vendrá otra, quizá de otra técnica, pero si aprovechen esta, la verdad es que es muy valiosa, es importante, para el día de la inauguración vinieron importantes creadores zacatecanos, que bueno también se impresionan con la técnica, que el manejo de la técnica, cómo lo tienen, pues bien dominado y son jóvenes, de hecho recién egresados, pero ya especialistas, algunos de ellos con algunas maestrías en la pintura realista y retrato. Perfecto, bueno pues, muchas gracias. Continuamos con mucho más.